La escuela tiene un proyecto de lectura, o el PIL, donde motiva a los chicos a formar lectores. A partir de ese encuentro que tenemos semanalmente, los chicos deciden armar un espacio en la parte de afuera. Elegimos el lugar, primero, dónde va a ser. Ya plantamos algunos arbolitos, por lo que por ahí también vamos a pedir la ayuda de todos los que puedan colaborar y traernos arbolitos para que podamos seguir plantando. Estamos también juntando plásticos, todo tipo de plásticos, para que colaboren también la comunidad, para hacer un intercambio con la planta de reciclados, Trelew, y ellos nos cambian por madera de plástico. Y armar con los papás, los papás de los chicos, asientos para ir los días en que tengamos los días de lectura. Vamos a seguir juntando de acá a fin de año. Y sí, la verdad que la comunidad educativa de la escuela se ha comprometido, todos los chicos se han comprometido. Ayer estuvo una familia que fueron al basural y nos trajeron. Así que bueno, juntamos todo tipo de plástico en Nailo, todo lo que sirva como para que podamos llevar a la planta y nos den un intercambio para armar los asientos. La verdad que como iniciativa les encantó. Armaron los afiches, los presentaron a la escuela, también las familias se han comprometido. Y bueno, todos los días traen tapitas, traen plástico, por ahí elementos desechables de shampoo, no sé, detergente, que sirven también como plástico para reciclar y también para llevar a la planta. Estamos haciendo el jardín para tener nuestro rincón de lectura. Estamos recolectando plásticos, menos botellas de Coca-Cola, agua y esas cosas, sino plásticos duros. Y de paso, no solamente estuvimos haciendo el jardín, también estuvimos aprendiendo que las plantas también se crecen, se alimentan como los humanos y esas cosas. Y también, también muchas familias estuvieron recolectando, estuvimos pidiendo, hicimos afiches en la biblioteca y los presentamos a la escuela. A la mañana también estuvimos aprendiendo sobre la naturaleza, más que con el jardín. Y estábamos muy felices todos. Y estamos pidiendo los plantines, los plásticos, para hacernos bancos, para poder tener nuestro lugar, estar tranquilos cuando estamos estresados, alejarnos del ruido, no estar todo el tiempo encerrados. ¿Les gusta leer en general a todos los del curso? Sí. Los invitamos a colaborar con los chicos de cuarto grado de la Escuela 220 trayendo plásticos y cualquier tipo de árbol, semillas de césped, flores y cosas así. ¡Gracias por colaborar! ¡Gracias por ver el video!